Luego de desayunar, partimos desde Calilegua tomando la ruta 34 hacia el sur, pasando por Libertador General San Martín, luego por San Pedro de Jujuy, Pampa Blanca y General Güemes donde cargamos nafta. A 25 kilómetros de General Güemes se me vuelve a desinflar la rueda trasera con la suerte de estar cerca de una gomería donde aprovechábamos para arreglarla y almorzar. Desde allí, luego de haber perdido un par de horas, continuamos viajes ya por la ruta 9 y por suerte, sin mayores inconvenientes, pasando por Metán, Rosario de la Frontera, Trancas y San Miguel de Tucumán para finalmente llegar a Termas de Río Hondo luego de 470 kilómetros en total desde que salimos de Calilegua. Así de cómodos, viajábamos al día siguiente, sábado 16 de marzo, saliendo de Termas, tomando la ruta 9 hacia el sur y luego de pasar por Santiago del Estero y cargar nafta en Villa San Martín y de haber recorrido 180 kilómetros aproximadamente, ocurriría lo impensado. La moto de Fer tira humo negro, se para de golpe y no arranca más. Así entonces, la llevamos a tiro unos kilómetros hacia adelante donde habíamos visto que había un servicio de emergencia a las 24 horas. Al llegar ahí, comprobamos que no existía tal servicio y decidimos retroceder hasta una casa que habíamos visto que vendía bebidas y ofrecía nafta. El señor accede muy amablemente a que dejemos la moto de Fer ahí y podamos continuar llevando uno de nosotros a Fer. Así continuábamos viaje desde la casa del señor, Marcos llevando a Fer y luego de haber recorrido unos 30 kilómetros aproximadamente, la rueda trasera de Marcos se desinfla de golpe y quedamos varados nuevamente en medio de la ruta. No, porque viene, no sabes, está hirviendo, hirviendo. No, no, ya toque y ya se ha creído. Nada, bueno. Si no, esto no lo podemos ni tocar. Cuidado que no se me derrita el rompeviento con el... No, no, ya toque y ya te voy a frenar. ¿Qué presión te puso? ¿No será eso? Que estaba muy dura. O muy blanda. O muy blanda. Digamos 90 después. Eh? Vamos 90, boludo. Yo no te digo de llevarte porque la mía también está vulcanizada igual que ya me dio miedo. Al final ni vulcanizado ni partado tenés que poner una cámara nueva. A mi la cámara de 4 milímetros me duró nada. La compré y me duró 7 cuadras. Vino fachada a la válvula. Ah, vengo con la 4 milímetros. Viste, y entonces fui la vulcanizada y hasta ahora llevo un montón. Mira, el stock se dice igual. 9 era. Si. Quinta, creo que era. Quinta. ¿Qué nos va a pasar? Lo que pasa es que una cosa va llevando a la otra, boludo. Claro. Ya vas trabajando en una cosa o en otra. Hola. 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 Gracias. Muchas gracias igual, eh. Muy amable. Señor, ¿usted va para allá? ¿Tiene lugar para llevar a uno? Buenísimo. Buenísimo. No sabe cómo le agradecemos. ¿Hasta dónde voy? ¿Hasta dónde voy? ¿Hasta dónde voy? No fue agua. Pará. Sí. A ver hasta dónde va. ¿Dónde? 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 No. No. No, pero que es más cerca. Sí. Y ahí me tomo algo. Sí. Claro. Llevate el bolcho o algo a tu bolcho. No, no traje el bolcho. Tengo el casco nada más. Bueno. Todo esto acá. Bueno. Chao, chicos. Muchas gracias. Muchas gracias señor, eh. Hasta luego, gracias señor. Chao, gracias. Chao, gracias. Cuento así de mi moto. Está aguacido ahí. ¿Dónde está mi moto? Chao. Sí, tiene que ir colectivo porque no podemos arriesgar más. ¿Visa del Rosario o por dónde es? Sí, es... No es por la nueve. Dice que es entrando. Él lo iba a dejar... Antes de desviarse de la nueve, lo dejaba. En alguna ciudad. Así, luego de cambiar la cámara, continuábamos los cuatro por la ruta nueve hacia el sur, hasta que a 30 kilómetros increíblemente se vuelve a pinchar la cámara. Luego de cambiar la cámara por segunda vez, continuamos viaje, sabiendo que el arreglo tal vez no duraría mucho nuevamente, y así, a unos pocos kilómetros para llegar. a Villa Ojo de Agua, se vuelve a desinflar la rueda. Por suerte, no muy lejos, encontramos una gomería para revisarla y arreglarla definitivamente. Así está por acá. No sé si se alcanza a ver que está lloviznando. Ahí estamos todos amontonados. El marco está envenenado, por supuesto. Pobre, porque está pagando los platos rotos. Bueno, ahora les fueron a conseguir una cubierta nueva, todavía no había abierto la casa de repuesto. Entonces, todavía por eso no vinieron con la cubierta. Y bueno, vamos a esperar, no sabemos cómo va a estar el clima. También se nos va a hacer de noche porque nos faltan como 300 kilómetros, más o menos. Así no sabemos si salir con este clima o estamos viendo de quedarnos por acá. Va encaminada la cosa. Acá estamos esperando. Ya llegó la cubierta. Ahí está. Y ahora el muchacho se va a poner a armarla. Pero bueno, ya... Está apureciendo. Así que bueno, tenemos que ver... Sigue lloviznando un poco. Hay como neblina. Sigue lloviznando. Tenemos que ver dónde nos quedamos a dormir por acá. Bueno, al fin pudimos arreglar. Va, pudimos. Pudo arreglar la moto Marco y nos vinimos hasta la estación porque él no había podido cargar nafta. Nosotros sí. Y bueno, estamos buscando un hotel. Hicimos un kilómetro desde la bumería hasta acá y ya está imposible. El piso es un jabón y lloviznó un montón. Así que estamos buscando un hotel. Acá conseguimos un hospedaje a más o menos dos cuadras de la bumería. Miren lo que es el lujo de esta habitación. Miren, miren esto. A esto sí es lo que estamos acostumbrados o no. ¿Qué querés por 20 lucas cada uno, Bruno? En pleno festival. 20. 6.000 pesos cada uno, demasiado. Acá está mi cama donde estaba ahí. Y... Ah, pero tiene aire, mirá. Demasiado. Hace un calorón. Bueno, y acá está el baño. Me quedo con Patria acá. Maxi y Marco están acá al lado en la otra habitación que es igual a esta. Así que bueno, pasamos la noche y nos volvemos. Comemos algo, estamos en cargo de hambre. Y volvemos. Bueno, domingo. Y así... Amanece, va. Todavía no amanece. Son las... 6 y 20 de la mañana. Este... Sigue lloviznando. Es de noche. Bueno, la idea es ir a desayunar. Esperar que se haga de día. Y bueno, y ahí... Por más que llueva, salimos. Lo mismo. Lo mismo. De noche y lloviendo. Peligroso. Por eso no... No nos fuimos a ayer. Así que bueno, vamos a ir a desayunar la YPF que queda para allá. Y veremos qué pasa. Ocho menos diez de la mañana. Estamos todavía que enojo de agua. Terminamos de desayunar. Sigue lloviznando bastante. Pero... Ya es... De día. Así que bueno, vamos a entrar con cuidado. Tranqui. Vamos a ir avanzando de a poquito. Y algún día llegaremos. La situación es... Moverse. ¿Qué pasa? ¡Yo no! ¡Yo no! En esas condiciones partimos de Villa Ojo de Agua por la ruta 9 rumbo al sur. A pocos kilómetros cruzaríamos la frontera entre Santiago del Estero y Córdoba hasta llegar a Villa de María. Por lo menos aclaró un poco más ahora. Aclaró un poco. Continuamos viaje desde Villa de María pasando por los Zarrillos, rayos colombianos. Y acercándonos a San José de la Dormida. Yo pensaba en vos con tus zapatillas. Pero no, las zapatillas en el banco me está entrando mucho frío en el pecho. Y a mi me pasó la humedad un poco. Sí. ¿Vos cómo vení, Marco? ¿Cómo vení? Bien. Yo no traje nada, es impermeable. Sí. Ahora me empezó a pasar un poquito la humedad y en los pies ya los tengo mojados. Tengo un rato de viento cruzado anoche. Ah, sí. Y en los pies te pasó agua también, sí. Un poco, sí. Yo los tengo mojados también. Claro, los pies al pie no me voy a poner las gotas porque me va a pasar lo mismo. Se te moja, lo que sigue es las gotas, con las gotas se te protege más, ¿no? Si las gotas te protege más, te mantienen, o lo que tengas mojado. Sí, sí, pero la verdad es que las zapatillas me las mando, que tienen gachitos, pero que no me manquen, eh, el pecho, boludo. Estoy entrando mucho. Con esta, con esta forma, ¿ves? Dole. Que yo estoy mojado abajo, no sé si cambiarme es mucho lío, boludo. ¿Ese es impermeable? Sí, también. Ya estamos llegando al tutorial, ¿o no? No, no hicimos... 100 kilómetros. No, todavía no llegamos. No, no hicimos 80. Todavía no llegamos a los... Yo lo tenía... Yo lo puse en cero en la estación, hicimos 90. No, yo lo puse en cero cuando cargamos nafta y después hicimos 20. Faltan 20 kilómetros para hacer 100. Para hacer 100, sí. Claro, viste, 80. Yo tengo 90. Hicimos 10 kilómetros dando vueltas y 80 andando. No me vivé de ponerme el pantalón térmico de abajo. Pero para Totoral... ¿A Totoral cuánto había, Marco? Ah, yo estoy empapado. 100 y pico. Pero me la banco. Me faltan 50 entonces todavía. No, no más 60. Pero yo de Totoral es Jesús María. Ey, si quieren, así como hace Patrick, si quieren paramos antes, no hace falta llegar hasta Totoral. Yo pararía en una estación y tomaría algo caliente y cargaría todo porque viste que vamos a tener que cargar una vez. Una vez vamos a tener que cargar. Bueno, cuando quieran. Yo me la banco unos kilómetros más. Pero sí quiero tomar un café para no estar sufriendo en el viaje. Que se me haga más ameno, ¿entendés? Sí. Llegamos a Totoral y paramos. Sí, sí, sí. No, de tiempo vamos bien porque venimos a buen ritmo. No está tan peligroso ya. Lo que pasa es que ya nos mojamos. Porque estamos sobrados de tiempo y no quiero ir sus pelneros ya. Sí, sí, sí. Quiero desfavorar el bolso. Ponerme la térmica abajo, bien, hacer bien esos kilómetros. No me ponen rompeviento abajo. Yo me ve. Ahora estoy mojado abajo y ya cagué. Yo estoy mojado abajo, ya ahí, ya está. No sé, me empapé, boludo. No, y si eso no es impermeable. Y yo no me mojé todavía. A mí un poquito me pasó. Los pies sí los tengo mojados. Sí, los pies sí me da una bronca. Y eso no es impermeable. No, pero duraba. Y de esa parte llevamos una hora abajo de la lluvia. Pero yo sabés lo que no me avivé porque no me imaginé ponerle tape a las botas. Chau. ¿En qué parte? Acá. O sea... Sí, yo lo hice en Bariloche. Estoy como húmedo. No te entro bien. No, yo me mojé todo. Para mí no sé por dónde entra. Sí, por acá. Sí. Por ahí. Entonces con una térmica me la voy a bancar bien. Yo me compré la de tape esa y me envolví las dos botas. Chau. Sí, o con una bolsa en año. Bueno. Eran igual que estos. Igual por ahí, más tarde para, ya se queda así. Sí. Y ya con el mismo aire... Ya paró, mira. Ya paró. Sí, pero ya con el mismo aire te vas secando. Pero nos agarra otra lluvia, nos mojamos de vuelta. Y si ya te pasó la humedad, cagaste. Claro. Por eso me quiero poner la ropa seca abajo. Porque si no me va a ser mal, bro. Sí, sin razón. Igual... Si tenemos tiempo de sobra, bro. Igual ahí estás abrigado, o sea, estás húmedo pero te mantiene caliente. Sí, sí. A ver, me voy a calentar. La cuestión es que no te dé frío. Sí, es que ahora tengo frío, bro. Tengo frío. ¿Dónde se hace como parar en la próxima estación? Cuando veamos una estación se quiere paramos. Sí, sí. Una que esté buena, no vamos a perder esas rentas. No, una de YPF o una Shell. Claro. La primera que veamos. Claro. Nos vamos de pata. Y nada. Bueno, nos restan 170 kilómetros de Saltagracia Los chicos se pusieron ropa seca Yo estoy un poco húmedo pero voy bien todavía Así que parecería que dejó de llover ahora Vamos a ver Y según GPS nos faltarían un par de horas para llegar Saliendo de San José la dormida retomaríamos la ruta 9 Pasaríamos por Villa del Totoral y nos detendríamos un momento Jesús María para calentarnos un poco Bueno, casi las 11 y media de la mañana Paramos un ratito más acá en Jesús María porque había dado bastante frío Paramos a deshacer un rato Nos agarró la lluvia de nuevo Así que nos estamos calentando un poquito Ahí están 100 kilómetros de Saltagracia todavía Dejó de llover ahora por suerte y esperemos que se mantenga así Está bastante frío, estábamos mojados Así por suerte ya sin inconvenientes salíamos de Jesús María Tomaríamos la circunvalación de la ciudad de Córdoba Luego la ruta 20 Y finalmente la ruta provincial C45 que nos llevaría hasta Altagracia Bueno, acá estamos en la acción de camiare con los muchachos Vamos por salir a una nueva travesía Rumbo Jopuy Vamos a Caspalá, Calilegua Y el lunes 11 de marzo Vamos a Caspalá, Calilegua 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!